Soy CEO y co-founder de Was Studio, un estudio de desarrollo de experiencias interactivas y de videojuegos. Y la plática va a tratar de la poca o mucha experiencia que hemos ganado al desarrollar contenido para realidad virtual. En específico donde hemos ganado más experiencia nosotros es en video, pero les voy a hablar de los diversos tipos que hay de experiencias de realidad virtual. Un poquito acerca de nosotros, somos una empresa basada en el DF, tenemos tres años operando y nos hemos colocado como uno de los mejores estudios de desarrollo de contenido de realidad virtual y aumentada. Estos son algunos de los premios y reconocimientos que tenemos hasta ahora. El más reciente es el Unity Award que ganamos el año pasado, que es el premio que le da a Unity a la excelencia de desarrollo en proyectos que estén usando Unity. Obviamente, estamos en la página de Leap Motion como proveedores de servicios industriales por una aplicación que hicimos para Siemens. Somos la primera empresa latinoamericana en ser Vuforia Preferred Developer. ¿Esto qué significa? Que Vuforia antes que era de Qualcomm nos avala como el nivel de calidad que tenemos en desarrollo. Quedamos como finalistas en el Augmented World Expo en el 2013, con un proyecto que hicimos para Fuerza de Ventas de L'Oreal de realidad aumentada y somos miembros del PlayStation Incubation Program. Les voy a poner nuestro demo reel más actual. Lois Gracias. 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 Toda esta primera etapa son puros proyectos de realidad virtual. Obviamente no lo mostramos como es, pero mostramos el contenido que se mostraba en esa experiencia en realidad virtual. En esta, en especial, ibas volando en un dron en la Ciudad de México y ibas por lugares característicos de turismo de la Ciudad de México. Bellas Artes, el Castillo de Chapultepec, el Ángel de la Independencia, la Torre Mayor, cosas por el estilo. Este fue el proyecto que hicimos a Siemens y iba de la mano con un proyecto que se hizo en Cardboard. Este primero usa Leap Motion y Oculus para simular que con las manos puedas armar el carro. Ellos lo que querían demostrar es que su plataforma nueva es muy óptima y la están usando en conjunto con Chrysler para armar proyectos. Esto fue algo que hicimos para Marlboro. Tenías que cruzar entre los dos edificios, pero en realidad estabas en una viga de dos centímetros de alto. Lo chistoso es que la gente sí le daba mucho vértigo. Este es un juego propio que tenemos del estudio de realidad aumentada. Está como un Early Access. Lo pueden descargar de la Google Play Store. Tienes que rescatar a los peces que se salen del tanque. Estos son algunos otros demos de realidad aumentada. Una pista de Escaletrix, en realidad aumentada. Este proyecto se puede jugar en dos dispositivos diferentes y pueden jugar como uno a uno, en realidad aumentada. Y este es un pequeño minijuego donde tienes que matar a los demonios antes de que lleguen a las piedras. Y después sale como el monstruo final. Este fue un juego de realidad aumentada que hicimos para Oppo. La gente usaba el mismo celular como control para jugar en un juego que se proyectaba en realidad aumentada en frente de ti. En el piso hay un marcador y ahí se ponía la experiencia de realidad aumentada. Estos son algunos proyectos que hacemos de integración de software y hardware. Aquí si tocabas la camioneta en los puntos rojos cambiaba el mapping que tenían alrededor. Cuando la gente lo toca cambia el mapping. Y esto, Nissan lo que quería es desarmar la camioneta y crear con las piezas instrumentos musicales para que tocaran el himno de la Champions. Entonces se desarmó y todo se controla a través de circuitos para que vaya sincronizado con la nota de los instrumentos reales. Y esto es un poco de contenido solamente 3D. Este fue un holograma. Se utiliza una televisión arriba y con un material especial se capta la luz de la televisión y parece que está ahí. El cochecito es de verdad y el contenido es un video. Y dos apps aburridas. Las voy a quitar. Entonces, tenemos varios tipos de experiencias de realidad virtual, ¿no? Hasta ahora existen los videos 360 que todos los conocemos porque ya están poniéndose de moda en Facebook. Está el video 360 estereoscópico que no es muy común porque es más complejo de hacer. Está el 2D, animaciones 2D normal que las pasan a video 360. Hay una muy buena de Google para Cardboard y también la pueden ver sin Cardboard. Les recomiendo bajarla de la Play Store. Y está el contenido 3D, obviamente. Y ahora está este contenido mix que sería combinar alguna de las dos. O el video con el 3D o algo así. Ahorita voy a hablar a detalle cada una. Las ventajas y desventajas. Todas tienen ventajas y desventajas. No hay una regla para decir no, pues no voy a hacer esto o no voy a usar esto. Todas varían mucho. El tiempo de producción, la calidad que se logra para el usuario final, el efecto estereoscopía es muy importante y vamos a hablar de eso. Ahorita les voy a explicar bien qué es. Y el equipo necesario para su producción. Entonces, para el video 360, ¿qué necesito? Las cámaras, ¿no? Un rig de cámaras por lo general. O ahorita Samsung ya sacó su cámara y la pones y haces el stitching solito en el Galaxy S7, ¿no? O está la de Nikon, o etc. Obviamente, estas cámaras de uso más para el público no tienen tanto enfoque profesional. Hay rigs más complejos de GoPros, como creo que les mencionaron en la plática pasada. O hay uno nuevo que a mí me gusta que se llama, ¿cómo se llama? De GoPro con Google, que se llama el software que lo va a hacer, se llama Jump. No sé si lo han visto. Son 16 GoPros y captan video 360 estereoscópico. Ahorita vamos a lo de la estereoscopía. Entonces, para hacer video 360, necesito el equipo, dependiendo de lo que sea. Necesito editar mi video. Si lo voy a postear con mi familia, lo hace el celular. Si lo voy a hacer a un nivel de producción más complejo, pues necesito otro software. Y las plataformas de publicación, muy importantes. Del video 360 lo podemos poner en Facebook, en YouTube, y cada vez se va abriendo más, para que cualquier persona pueda subir su video 360 y no pase nada. Ahora, ¿quién de aquí sabe qué es la estereoscopía? ¿Solo uno? Dos, tres. Ok. La estereoscopía es el efecto de ver las cosas en 3D. Nosotros vemos en 3D. Si nos tapamos un ojo, perdemos muchas veces la profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahorita con los videos 360? La mayoría que hay. No son estereoscópicos. Lo que se hace es como si tú estuvieras en una pantalla IMAX, que es completamente plana, y te proyectan una película. Así es como están la mayoría de los videos 360. Ahora, si nosotros añadimos estereoscopía, es como añadir lo que ven los dos ojos y nuestro cerebro ya lo interpreta como una imagen tridimensional. Ya podemos distinguir profundidad. Entonces, si hay videos 360 con estereoscopía, y cambia muchísimo la diferencia, pero la producción es un desastre, no es tan fácil hacerlos. Entonces, es bueno tener en la mente que cuando hagamos video 360 sepamos que no va a tener estereoscopía. No vamos a sentir que nada se nos va a pegar. Si tú hicieras una toma que algo te lo van a aventar a la cara, no vas a sentir ese efecto como de que algo te van a aventar, ¿no? Los videos 360 también pueden verse con o sin realidad virtual. Con los lentes o cualquier persona se mete a YouTube y puede ver la imagen plana y voltear o cuando están viendo YouTube en el móvil que les dice voltea porque es un video 360 y eso no es verlo con realidad virtual. La diferencia que es, pues ya usarías un Cardboard o un Samsung Gear VR o algo así para ponerte los lentes y ver el contenido y hacia donde voltees, ¿no? El tamaño del archivo. Obviamente, como es un video y es un video generalmente de muchos más pixeles que un video normal porque no estás viendo un cuadrito, estás viendo alrededor, arriba y todos lados, tiende a subir mucho el peso de los videos y obviamente cuando ven un video de mala calidad se nota, ¿no? En YouTube que dicen, no, pues se ve pixeleado y todo. Entonces, al hacer videos 360 es un aspecto importante a considerar porque pueden tener, tienen que lograr ese equilibrio entre calidad y que sea rápido para el usuario, ¿no? Si ustedes ven un video en YouTube y se tarda tres horas en cargar, pues lo van a mandar a volar. Y las plataformas es lo que les decía, ya se está haciendo más accesible con el móvil, ya puedes ver video 360, etcétera. De 2D a 3D, yo he visto solamente como tres experiencias incluyendo la de Google, pero creo que es una muy buena práctica. Realmente la experiencia que hizo Google es hacer una animación 2D, hacer, pensarla, planearla para que sea un ambiente 360 y mandar ese video. Y creo que lograron algo muy bueno porque tiene narrativa, te intriga lo que está haciendo el personaje, etcétera. Es lo mismo, no tiene estereoscopía, es el video, el tamaño del archivo, las mismas consecuencias del video y las plataformas son las mismas que el video 360, ¿no? Ahora, vamos a ver, hacer 3D. 3D en tiempo real, que es lo que utilizan todos los videojuegos modernos. Si nosotros hacemos experiencias en realidad virtual en 3D, sí vamos a tener ese efecto de estereoscopía, sí vamos a poder jugar con la gente para que le dé miedo que algo se le acerque. hay una experiencia que desarrolló Crytek, que estás como en el nido de un tiranosaurio Rex, está el huevo y te tienen como en suspenso y de repente viene el tiranosaurio Rex, se te acerca y se enoja, ¿no? porque estás en su nido. Pero cuando se te acerca, sí sientes tú la sensación de que se viene a ti. En un video 360 no hay forma de hacerlo, a menos que sea estereoscópico. el software que necesitas pues es lo mismo que todos pero aquí el software pasa como una primera prioridad porque necesitas o 3MAX o Maya o algo así para poder desarrollar el contenido en 3D, ¿no? El tamaño del archivo aquí es interesante, se reduce muchísimo porque no estás haciendo la experiencia un video cada cuadro por 30 cuadros por segundo, ¿no? Sino que el contenido se genera en tiempo real. Entonces, el único tamaño que vas a tener son los modelos una vez que los modelos 3D son pesan muy poco, las texturas, la iluminación, el empaquetado, pero con eso puedes hacer una película de 3 horas y no va a aumentar mucho el peso, ¿no? de la experiencia. Entonces, eso es algo muy bueno para, en especial para plataformas móviles. Plataformas en móvil solamente tendríamos que tener en consideración el performance, que no sea muy pesado, que no haya muchos modelos, que no haya muchas animaciones, que no haya muchos efectos, pero en general no es tan, no, no, es dependiendo de la plataforma objetivo. Ahora, están este tipo de experiencias que son mezcladas, como les decía, el video 360 es como si te lo proyectaran en una esfera y lo ves plano, pero ¿qué pasa si nosotros añadimos elementos 3D dentro de esa esfera? Entonces, obtendríamos nuestro efecto de estereoscopía, poco a poco sentiríamos que nos atrae más, nos sumergimos más en la experiencia y además tenemos la calidad del video 360 alrededor tuyo. Entonces, yo creo que pueden haber, yo solamente he visto una experiencia que lo hace mezclado y creo que deberían, deberíamos de experimentar más con esto porque obtenemos lo mejor de dos mundos, la calidad del video y la estereoscopía y puedes hacer contenidos más inmersivos. Les voy a hablar un poco de los tips que tenemos que es donde hemos ganado más experiencia en 3D. La geometría tiene que ser limpia, muchas veces, por ejemplo, un despacho de arquitectos que tiene modelos de CAD dice, ay, pues lo mando a realidad virtual y ya hago un recorrido virtual, ¿no? Muchas veces esos modelos tienen muchísimos polígonos, tienen alguna cara sucia. Hacer 3D para realidad virtual es como hacer un videojuego, el contenido tiene que ser súper limpio, súper bien optimizado y bien hecho, aunque incluso esté complejo, pero tiene que ser limpio y tiene que verse bien en tiempo real. Las texturas, eso puede son lo que vamos a dar vida a nuestro nivel, ¿no? Vamos a mapear nuestro nivel con texturas y pues ahora sí que es a gusto de cada quien. El Game Engine es lo que se ocupa ahorita lo más común es usar un Real Engine o Unity para experiencias de realidad virtual. Los dos tienen soporte ya integrado para muchísimas plataformas. Unity en la próxima versión va a tener soporte para Cardboard, Samsung Gear VR, HTC, Oculus y ya. Y no van a tener que ustedes integrar nada, solamente prender una paloma de es de realidad virtual y ya. Con eso hacen su build a realidad virtual. Hay que tener en consideración la plataforma de lo que les digo. Si es en móvil, ustedes van a ver experiencias más sencillas que no cargan tanto de modelos, de animaciones, de efectos, porque si va a correr en móvil el procesamiento lo está haciendo el celular. Si vas a hacer un juego de escritorio que lo vas a correr en Vive, pues puedes subirle más, porque el procesamiento lo está haciendo la computadora. Algo que hemos visto es que hay una especie de bump en videojuegos que se llama Normal Map. No sé si nadie sepa de 3D. El Normal Map no es tan bueno en realidad virtual. El Normal Map en los videojuegos es lo que se utiliza para darle mucho detalle a los personajes o a los ambientes sin que esté tan complejo. Pero en VR, ¿qué pasa? Como el usuario siempre está cambiando su punto de vista, se nota, se llega a ver que es falso ese relieve. Entonces, para los que más o menos entiendan un poco de lo que son los Normal Maps, no recomendamos abusar tanto del uso de Normal Maps. Otra cosa que hemos visto es que lo estilizado puede funcionar mejor que lo real. Tratar de hacer contenido en realidad virtual en 3D, que se vea fotorrealístico. A veces, cuando pones al usuario ya en realidad virtual, notas como que algo no está bien. Entonces, es mejor crear estas experiencias irreales, ¿no? Porque para eso es la realidad virtual, no para crear el mismo ambiente, la silla, normal, sino para crear estos mundos fantásticos y te puedas meter en ellos. Hemos visto que a veces es mejor hacer la geometría, voy con lo mismo de los Normal Maps, que hacer el Normal Map. Por ejemplo, los detalles de una tubería que se harían con Normal Map en un videojuego común, es mejor hacerlos con geometría real. En realidad virtual, los usuarios tienden a ver mucho las formas. Cuando ves un escenario, ves las formas y la geometría te da una línea completamente limpia, ¿no? ¿Qué es esto? El siguiente punto de definición visual en VR. Es lo mismo, la gente ve mucho la silueta y el Normal Map no te da esa silueta, ¿no? Los efectos en VR añaden muchísimo a la experiencia. Por ejemplo, en este que vieron que hicimos que tenías que caminar de un edificio a otro, estaba normal, sí sentías vértigo y todo, pero cambió por completo cuando agregamos un sistema de partículas que nada más lo único que hacía es poner unas partículas de punto blanco simulando el viento yéndote hacia ti. en VR sientes mucho la sensación de movimiento, entonces, ese sistema de partículas tan sencillo mejoró muchísimo la experiencia. Es mejor usar efectos pequeños, por ejemplo, si van a hacer una explosión que sea a lo lejos, si hacen una explosión que no sea cerca con efectos de partículas, más bien usar efectos pequeños como esta de viento o de hojas que vienen hacia ti sin saturar. Las partículas, por ejemplo, en el HTC Vive que tienes el control, las partículas que interactúan contigo son muy, muy, te meten mucho a la experiencia en VR, son muy buenas. El feedback es increíble, que tengas una antorcha que tiene partículas que van con tu mano, simplemente con eso te puedes quedar minutos nada más trabado viendo así como las partículas. Entonces, partículas que interactúan contigo que cuando te acerques se muevan o cosas así muy sencillas, agregan mucha inmersión a las experiencias. Les voy a dar algunos consejos generales en 3D para VR. la cámara no existe en realidad virtual. Todo el desarrollo de videojuegos como se hacía, pues tenía como su línea guía, sus líneas guías. Pero ahora el usuario siempre es el actor y la cámara. Tú no puedes controlar que el usuario vea tal momento porque tú quieres hacer un cinemático del malo saliendo. Entonces, a través de diseño y todo tienes que controlar para que el usuario vea lo que tú quieres sin forzarlo porque no controlas exactamente qué ve el usuario. Entonces, hay que tenerlo mucho en cuenta para el desarrollo de experiencias en realidad virtual. Siempre hacer pruebas con el HDM. HDM es el casco, puede ser el que sea, desde cardboard, es el término que se le da. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en una nueva experiencia que estamos haciendo, hicimos los baños a escala real, pero ya que los probamos en realidad virtual, los baños eran como que los sentías raros, como que te llegaban acá. Entonces, ¿qué pasó? Que toda la primera etapa del desarrollo no tuvimos al artista probándolo con los lentes. Entonces, si alguien está probando con los lentes, puede decir, ¿sabes qué? Lo voy a disminuir, aunque ya se pierdan las escalas reales, pero ya se ve bien, ya está justificado el tamaño. La interfaz, por lo general, hay que tenerla integrada al mundo, no hay que ponerle al usuario textos así de, hace esto, o instrucciones, o cosas así, hay que evitar el texto siempre en realidad virtual. Si ven, muchas de las experiencias solamente tienen el texto de advertencia y se acabó, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros el contenido? integrándolo al escenario, ¿no? De, que si no quieres que vaya por ahí, hay un letrero real, construido en 3D, que diga, por ahí no. Eso es más, más cómodo que ponerle al usuario así una interfaz, ¿no? Probar constantemente, en realidad virtual no están escritas las reglas, cambia mucho, entonces, hay que estar probando constantemente todo, es lo que les decía, que los artistas, que los programadores y que todo mundo tenga los lentes de realidad virtual y que estén probando constantemente antes de sacarlo, que su proceso no sea todo mundo trabaja y al final ya lo prueban, sino que todos estén probando lo que hacen en realidad virtual en ese momento. Lo que les digo, la definición de formas, ustedes tienen que nivelar a ver si hacen efectos con textura o geometría real. En realidad virtual es mucho mejor la geometría, te da una definición más de la forma que una textura o un normal map o esos pequeños trucos que existen, ¿no? Algo que vimos, hicimos un proyecto que tenía una reja, la reja, las líneas delgadas en realidad virtual son un problema, las pantallas de los dispositivos todavía no tienen la resolución suficiente, incluso el Oculus, el normal, el que ya salió a la venta, normal, no tiene la definición. Entonces evitar desde la planeación hacer eso, si tienes una reja, igual hacerla más gordita o cambiarla el diseño, pero esas líneas así delgadas en realidad virtual se ven muy muy mal, se ven como quebradas. Lo mismo, voy mucho a lo de la forma porque luego, luego captas el detalle. Si hacen algo estilizado, por ejemplo, unas tejas y podrían hacer la textura de las tejas pintadas, ¿no? Y da el efecto de que está pintado. Si lo ves en realidad virtual, te vas a dar cuenta que es una teja pintada y la sombra está pintada y así. Es mejor sacar con geometría, con 3D, la teja a dejarla así con textura. si es posible agregar efectos de post-procesamiento y levantan mucho y no se ven raros. Hemos usado el Depo Feel, el Blur de la cámara de distancia como las cámaras reales en VR y está bien, pero solamente lo usamos como un momento que queremos que el usuario vea hacia algún lugar. Entonces, es muy rápido pero sí se pueden usar. El Bloom que es otro de los comunes que hace que las luces se vean como con este glow alrededor, también funciona bien y ya, dependiendo también de qué plataforma usen y etc. Recapitulando, la realidad virtual es un nuevo medio, no hay ninguna regla escrita. Entonces, piensen en crear experiencias desde un nuevo ángulo. Uno de los juegos más bajados para HTC Vive es un juego que solamente tienes dos pistolitas y le das unos robots voladores. ¿Por qué es exitoso ese juego? Y hay otros como manejar naves y mucho más complejos, pero ese es muy, muy exitoso. ¿Por qué? Porque se basaron en lo más simple que sería qué padre tener tú dos pistolas y estar matando a esos monstruos si tienes los controles, ¿no? Y párale de contar, no te mueves por niveles, no nada, ¿no? Entonces, una experiencia tan sencilla como esa da un muy buen feedback al usuario y es muy placentero. Entonces, piensen en las experiencias nuevas que creen desde un nuevo ángulo. No hay reglas para esto. Hay muchas diferencias de los medios tradicionales, obviamente, y consideraciones que tienes que tomar, tanto para el usuario, que no se maree, que no le dé ganas de vomitar, por ejemplo, en nuestro juego al principio, ahorita les voy a mostrar un trailer, en nuestro juego al principio íbamos a hacer que el usuario se matara después de determinado tiempo si no acababan las pruebas, por así decirlo. Pero estuvimos hablando con psicólogos y con otro chavo de diseño de experiencias y en realidad virtual que te suicides es como muy cañón porque te está pasando a ti, no le está pasando al monito que estás controlando, no cuchillaron a tu personaje, te está pasando a ti, entonces, podría, es muy subjetivo eso. Es una colaboración de diferentes disciplinas, eso sí, hay que tenerlo claro, están los programadores, están los que hacen el 3D, están los animadores, si están las personas que graban el video, están las personas técnicas, está alguien que tiene que saber de cinematografía, no es nada más llegar y poner la cámara y ya, ya sí que era una experiencia 360 super padre, sino es alguien que sea cineasta, entonces, siempre traten de añadir más gente a su equipo que llene los diferentes cabos de disciplina que tienen, ¿no? Hay que tener las limitantes de plataforma y rendimiento, les digo, si vas a hacer video 360, pues pesa mucho los videos, si vas a hacer 3D, pesa menos, pero igual el celular no lo puede procesar, entonces, tengan en cuenta bien eso y dependiendo de lo que quieran lograr, ¿no? Voy de nuevo a lo mismo de probar y esto se los digo porque nos pasó en varios proyectos, entonces, siempre probar, siempre probar antes de, que su proceso no sea normal de trabajo y al final prueban, sino que estén probando constantemente, en realidad virtual hay como un enfoque necesario a probar constantemente. El público en general, esto sí nos pasó también, se vuelve muy crítico, ¿no? porque es un poco la psicología de lo mismo, que no está el monito caminando y el monito es el que se muere y al monito le pasan cosas, sino todo te está pasando a ti en realidad virtual, ¿no? Tú estás en ese ambiente, tú estás viendo ese escenario, a ti te está pasando tal o cual, tú estás en tal lado en un video 360, entonces, se vuelve muy crítico el público porque además lo tienes enfocando a donde quiere ver, no donde tú quieres que vea. Les voy a poner el teaser de nuestro nuevo juego, es una experiencia de realidad virtual de terror y va a ser multiplataforma para dispositivos móviles y para Oculus en PC. ¡Gracias! Bueno, es un pequeño teaser, es un juego de puzzle, en sí no va a ser como ir matando a los enemigos, pero más bien van a ser acertijos en realidad virtual y medio de terror. Se llama Wake Up, es un terror puzzle, multiplataforma, algo también que les quiero compartir es por qué decidimos hacer este juego, las oportunidades en la industria de realidad virtual ahorita son muchas, está creciendo muchísimo el mercado en video, en juegos, en contenido, en experiencias, todo mundo quiere realidad virtual y hay mucha inversión de grandes marcas que apunta para que todo siga creciendo, ¿no? Entonces, por eso nosotros decidimos entrar en VR, porque no está tan competido como otros mercados, ¿no? Porque es una industria nueva y queremos forjar un nombre en realidad virtual. Las herramientas muy importantes para hacer realidad virtual son accesibles fuera de las cámaras o si usan la de Samsung o algo así, pero en general para hacer 3D una experiencia de realidad virtual es muy accesible. Ahorita todos llegando a su casa pueden bajar Unity completamente gratis y leyendo un tutorial de YouTube en media hora están haciendo un proyecto para Cardboard o para Oculus. Si no tienen Oculus pues con Cardboard, ¿no? Que es lo más barato. Pero eso lo pueden hacer ahorita sin costo y es muy bueno, ¿no? Que haya esta facilidad de las herramientas. Pueden bajar un real, también es completamente gratis y en media hora leyendo un tutorial de, viendo un tutorial de YouTube pueden hacer una experiencia en realidad virtual muy simple sin que sepan modelar, sin que sepan hacer nada, ¿no? Entonces, otra cosa importante hay muchos recursos de aprendizaje, ¿no? Las mismas empresas Unity y Unreal tienen tutoriales para que ustedes aprendan y también hay tutoriales de paga, etcétera. Pero lo importante es que hay el conocimiento ahí, solamente es que tengan ganas de crear contenido, ganas de crear una experiencia en realidad virtual y lo pueden hacer. Muchas gracias. Les dejo mis datos y los de la empresa y estamos contratando gente, si se meten a wasstudio.com diagonal jobs, ahí van a ver las vacantes y no sé si tengan alguna pregunta. Hablabas de para la realidad virtual los modelos deben de ser limpios, ¿no? Así, sin triangulaciones. No te escucho, perdón. Para la realidad virtual los modelos cuando los haces en 3D Max o Maya deben de ser limpios, sin triangulaciones. Los triángulos no importan tanto. lo que tendría yo en consideración son los N-Guns, o sea, un polígono de más de 4 lados y hay problemas. Los triángulos no hay problema, se ven muy bien. Los grupos de suavizado, no sé si sepas, son muy importantes también para que se vea bien. Tú mismo vas a ver, si bajas Unity completamente gratis, metes tu modelo que hagas y vas a ver si se ve bien. nada más hay que cuidar el shading. Ok, y respecto a la parte que dices que no es tan bueno usar los un grabs, ¿cómo se llaman? ¿Los qué, perdón? Los bumps. Ah, sí, es que los bumps, yo creo que cuando los pensaron pues ni creían que iba a llegar a esto, ¿no? Pero en realidad es un truco para que se vea como que tiene más detalle cierto modelo, y el bump es lo mismo que el normal map o lo que sea. ¿Qué pasa en realidad virtual? Tú lo estás viendo y estás siempre cambiando de ángulo, entonces te das cuenta de que es fake. Muy fácil, muy fácil, se ve si te acercas a una pared de ladrillos que tenga bump en Unity y le haces así, ves que es fake, entonces sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Y no tiene mucha bronca con la lectura de tantos polígonos el Unity o el Unreal? Tampoco sin abusar, pero tratar de eliminar eso, ¿no? O sea, lo que puedes hacer con detalle es una pared de ladrillos pues sí está en chino ponerla, no lo va a procesar, pero igual puedes poner los ladrillos en algunas partes y en otros solo cemento, algunas cosas así. Ok, gracias. Buenas tardes. ¿Le puedes pegar más? ¿Por qué realidad virtual y qué es tu opinión de, cuál es tu opinión, disculpa, de realidad aumentada? ¿De realidad virtual? Este, realidad aumentada y Vray, pues. Ah, ok. ¿La diferencia entre realidad virtual y aumentada? Ah, ¿mi opinión? ¿De las dos? Ok. Son completamente diferentes, ¿no? Al principio cuando recién conocí la realidad aumentada que es ver un contenido aumentado en tu dispositivo en un video, dije, ¿quién va a hacer esto, no? O sea, ¿quién se va a poner con su celular a ver una hoja y que en la hoja salga el contenido? Pero el uso del celular se ha multiplicado mucho y ahorita ya le veo cosas de uso más práctico, ¿no? El nuevo tutorial del carro de Audi viene con realidad aumentada. Entonces, ¿qué haces? Tú con tu celular bajas el manual, apuntas al tablero y te dice para qué es cada botón o apuntas donde está el aire acondicionado y si hay que cambiar algo te dice esta pieza se desarma así. Entonces, ya empieza a haber como usos más que dices, ah, ok, la realidad aumentada sí va pegando, ¿no? Sí va por ahí. O lo lens es realidad aumentada con virtual combinado. Y creo que es una buena apuesta de Microsoft o lo lens y en general siento que poco a poco ahorita está como en una etapa muy joven pero poco a poco va a ir aumentado. O que vayas en el carro y que en el parabrisas te despliegue información, eso también en realidad aumentada y lo veo muy útil, ¿no? Otra cosa, en realidad virtual lo mismo, ahorita está como en el boom, ahorita es el inicio de lo que va a ser esto en un futuro, ¿no? que se vuelva tan común que todo el mundo en su casa tenga un dispositivo y lo vea que ya es casi posible, ¿no? con cardboard. Entonces, hay muchas marcas interesadas en esto que le están metiendo mucha lana. Google anunció su nueva plataforma Daydream que va a ser como el Samsung Gear VR, un headset más complejo, pero como para el alcance de todos, ¿no? Muy barato, que es lo que quiere hacer. Entonces, con el uso de los móviles cada vez más en aumento, yo creo que las dos tecnologías ahorita están empezando y si es raro, no te vas a poner a jugar aquí con tus lentes en realidad virtual, ¿no? Todo el mundo te va a ver como loco, a menos que estés en tu casa solo y ya igual lo juegas o no te vas en el camión jugando realidad virtual. ¿no? Entonces, creo que estén en los inicios, pero sí va a ser importante para el futuro y hay muchísimas aplicaciones para todo, experiencias, aprendizaje, training, etcétera. ¿Sí? No sé tu opinión, pero yo siento lo que yo veo dentro de todo lo que es gaming, siento que se va todo a Vray, pues, todo se va, siento que realidad aumentada casi no está enfocada a gaming, ahorita, pues. Sí, no es tan común la realidad aumentada, pero sí va aumentando. Qualcomm vendió Buforia, que es el SDK que se utiliza para hacer realidad aumentada, hay otros, pero ese era como el que era gratis y así, y lo compró una compañía grande que se llama PTC y lo compró en muchísimos millones de dólares. Entonces, yo siento que igual ahorita sí está medio tonto el uso, pero sí hay proyectos interesantes. El del carro, cualquiera lo usaría, ¿no? Si los manuales de todos los carros estuvieran así, yo creo que todo el mundo lo usaríamos en algún momento, que se le rompe esto o que abres el cofre y no sabes ni dónde está el cable o para ponerle corriente o lo que sea, entonces, pues, sacas tu celular y ya ves el manual, ¿no? Entonces, creo que sí se va a ir aplicando a más usos. En las, me comentabas que en las verticales o en las mallas que creas en VR se ven como pixeleadas o... Sí, el anti-aliasing lo conoces, en videojuegos es muy costoso, ¿no? Es algo que le toma más procesamiento a la tarjeta para hacer. Entonces, casi todas las experiencias de VR lo quitan, a menos que sea alguno muy optimizado o algo así. Entonces, ¿qué pasa si no tienes anti-aliasing y tienes líneas delgadas? Se ve por los pixeles, se alcanza a ver así, se alcanza a ver cuadritos. Si ustedes acercan a una imagen en alguna línea se va a ver, pero en VR estás viendo una pantalla aquí de cerca y con lupas, entonces, se expande mucho, mucho más ese sentimiento. Pero, ¿eso es más que nada con las mallas o con las líneas verticales en general de cualquier cosa? Hacerlas un poquito más anchas para que se pierda eso. Muy delgadas es cuando hay problema. Ok, gracias. Bueno, ¿han tenido alguna experiencia trabajando con ápticos que van de la mano con los sistemas? ¿Con qué, perdón? Con ápticos. ¿Apticos? Ah. Con, ¿cómo se llama? Con, es por ejemplo, este, haces un, este, un, un sistema, bueno, para un carro y que vas en el carro pero que se siente el movimiento de ese carro. Ah, ya. O sea, con algún dispositivo que simule movimiento. Sí, a eso me refiero. Ok, para un proyecto íbamos a construir uno, ya no se realizó el proyecto pero básicamente lo que íbamos a hacer es poner los motores hidráulicos con un arduino que recibiera la información de posición de Unity y que moviera el carro real en base a ese movimiento. Hay algunos que ya venden pero no muchos tienen integración con Unity entonces eso sí hay que hacerlo como a manita pero con arduinos y cosas por el estilo no es tan difícil lograrlo. ¿Nadie más? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.